Bueno, aunque todos los que estáis aquí, bien porque sois pacientes o porque tenéis un familiar que es paciente de un error innato del metabolismo, cuando me plantearon hablar de déficit nutricional en los errores innato del metabolismo, no me resistí a poner esta diapositiva, porque ¿qué son los errores innato del metabolismo? Seguramente el primer día en la consulta, cuando se diagnosticó a vuestro familiar o bien, los diagnosticaron a vosotros mismos, vuestros padres dijeron, ¿y esto de qué va? Pues bueno, esas galimatías que ellos tuvieron en su momento en la cabeza, a mí me ha parecido que era una buena imagen para empezar esta presentación, porque efectivamente los errores innato del metabolismo es algo complejo, algo complejo por lo desconocido que es, porque vosotros mismos habréis sufrido en muchas ocasiones la ignorancia por parte de profesionales, en los colegios, en los trabajos, y eso dificulta muchísimo el que se entienda las limitaciones que en un momento específico habéis llegado a sentir. Pero tampoco es tan complejo, una vez que vamos hablando del tema, esto se puede simplificar y nos quedaríamos con las alteraciones del metabolismo de las proteínas, de las glucosas, de las grasas y del metabolismo energético. Y ya sabéis todos que si bien siempre hablamos de que son patologías minoritarias, enfermedades raras, no son tan raras, para vosotros cada uno os sentís de forma aislada, pero nosotros realmente nos enfrentamos a uno de cada 500 recién nacidos vivos que tienen un trastorno del metabolismo, por eso cuando hacemos un bloque y trabajamos en conjunto se consiguen muchas más cosas. ¿Y qué es lo que ocurre realmente cuando un niño o una niña tiene una enfermedad metabólica? Pues que hay una proteína, que a los médicos se nos ha ocurrido llamarla enzima, que está bloqueada, que no funciona bien, y eso va a provocar que por un lado hay una sustancia que se acumula en exceso en el organismo, y por otro lado tenemos otra que es el producto que se va a quedar en una situación deficitaria. ¿Y por qué os cuento esto aquí? Porque si voy a hablar de déficits nutricionales, me interesa que entendáis dónde tenemos el problema, que lo tenemos en esta enzima, que nos ha fallado su funcionamiento. Y bueno, pero pensaréis mucho, está estupendo, me van a hablar de déficits nutricionales, pero cada vez hay más tratamientos. Ya saben, ya últimamente en los foros se comenta que va a haber una terapia enzimática que empieza el ensayo para afidemia metilmalónica, también hay otra para argininemias, está ya muy muy próxima también la terapia génica para fenicetonuria, entonces ahora mismo en las enfermedades metabólicas tenemos distintos tratamientos, efectivamente. El principal es la dieta, que aunque parezca que eso es de toda la vida, no es tan antiguo. La dieta como tratamiento de las enfermedades metabólicas se conoce desde el año 1953, año en el que Bickel se da cuenta que poniéndole a un paciente con aumento de fenilalina, una dieta restringida en proteínas, pues se consigue minimizar los efectos nocivos que tenía este aminoácido a nivel cerebral y que además, como restringimos la alimentación por un lado, había que darle un aporte con el resto de nutrientes que el paciente dejaba de comer al hacer la dieta tan restringida que vosotros conocéis perfectamente. Tenemos también tratamientos con cofactores. En la acida metilmalónica tratamos con vitamina B12, en la propionica con biotina, en la glutárica con riboflavina, en los defectos de la obesidad de acción se suplementan con carnitina. En el caso de la fenicetonuria, pues tenemos como herramienta una chaperona, que es la tetrahidroviocerina, que por ejemplo, que también parece que la fenicetonuria tiene un tratamiento de toda la vida. No, de toda la vida no. Esto se conoce desde el año 99. En los pacientes que no tenían defectos del cofactor, se les daba y también podían llevar una dieta más liberalizada, que tampoco sirve para todos. Hay que hacer una serie de pruebas para definir quién tiene una respuesta positiva y una respuesta negativa. Tenemos también las terapias enzimáticas. Ya he comentado, va a empezar en unos meses, un ensayo para metilmalónica. Hay un estudio abierto para, hay un modelo animal en propiónica. También está ya en humanos para la argininemia, para el déficit de arginasa tipo 1. También tenemos terapias enzimáticas para la fenicetonuria, que está pendiente en España de negociar el precio con el ministerio, porque ya está aprobada por la Agencia Americana y la Europea del Medicamento. Y tendremos terapia génica, que es el futuro con el que llevamos soñando y esperando desde hace ya tiempo y que ya por fin empieza a coger un poquito más de forma. También próximamente empezará un ensayo de terapia génica en fenicetonuria para la hemofilia, por ejemplo, ya hay terapia génica. Y así, poquito a poco, la ciencia va avanzando. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy hablar de déficits nutricionales? Pues ahora mismo mi intención es explicaroslo. Porque aunque parezca mentira, en el seguimiento de estos pacientes nos encontramos con frecuencia que aunque algunos responden muy bien al cofactor y tienen la sensación de liberar dieta, pues luego encontramos algunas carencias. En otro tipo de pacientes que no responden tan tanto como para liberalizar la dieta, así al fin y al cabo consiguen liberalizar parcialmente. Empezamos a observar que en pacientes que oficialmente empezaban a comer o darles permisos para comer más alimentos, los aminoácidos de pronto que habían estado bien controlados, empiezan a aumentar cuando eso no contábamos con ello. También cuando hacemos la entrevista al paciente, nos van contando y vemos que el hábito dietético ha cambiado y también cambia la elección de alimentos que tenían previamente. Empezan a comer diferente. Y este cambio en el hábito alimenticio con frecuencia lleva a una disminución en la ingesta de aminoácidos esenciales y de oligoelementos. Por lo tanto, desde ya os doy un primer mensaje. Es muy importante, muy importante que tengáis una encuesta dietética muy bien preparada. Yo recuerdo cuando yo llegué a la consulta de enfermedades metabólicas en el año 2005, los pacientes venían al doctor Pérez con sus papeles, con todo lo que había comido el paciente en la última semana natal. Hoy día, eso es un sueño. Posiblemente los pacientes adultos que lleva a la doctora Benigalos sigan haciendo. Mis pacientes pediátricos no lo hacen. Podría decir que ninguno, salvo que se lo pide expresamente. Y al clínico, al nutricionista, nos viene muy bien saber realmente que habéis comido y bebido por lo menos una semana antes de acudir a la consulta. Porque nos va a orientar hacia dónde podemos tener el problema si luego los controles bioquímicos, cuando hacemos la analítica de sangre, vemos que hay algo que no termina de encajar o de ir como teníamos previsto. Y es que realmente el paciente pasa de esta alimentación, cuando es un bebé que come las papillas que la mamá le prepara, pues come perfectamente, come sus frutas, sus verduras, en las cantidades que le decimos y no se pasa de nada. Conforme empiezan a aumentar, a diversificar la alimentación, pues ya sean con productos naturales o a proteicos, empezamos a meter más alimentos. Y se meten cereales y se utilizan alimentos que simulan alimentos hiperproteicos, como pueden ser la embutido, la chacina, la carne, el pescado. Ya sabéis que hoy día la industria nos facilita un pescado bajo en proteínas, unas gambas bajas en proteínas, salchichas, panes de todos los colores, pastas, cereales. Y el paciente va poquito a poco cambiando de una alimentación muy controlada a una alimentación más variada, que en ocasiones serán alimentos neumoproteicos. Pero de ninguna manera vamos a llegar a tener la alimentación que tendría un paciente no metabólico. Y esto, ¿qué es lo que nos va a traer secuelas? Porque es que además pasa otra cosa. A la vez que vais comiendo más, dejáis de tomar la fórmula. Con mucha frecuencia se piensa que los productos que os recetamos en la consulta y que tanto insistimos en que os toméis, es una cosa de niños pequeños, de bebés, que tampoco están necesarios, si yo ya como prácticamente de todo, si yo ya no me quedo con hambre, si yo no necesito comer más, y con frecuencia vais dejando poco a poco al meter alimentaciones más variadas, aunque sean restringidas de proteínas, dejéis de tomar los aportes de proteínas que os prescribimos. Y en otras ocasiones, incluso en niños de edad media, 6, 7, 8 años, problemas que no son capaces de dejar la fórmula de recién nacido, que es para los 12 primeros meses de vida. ¿Y qué ocurre? Que con esta fórmula de bebés, de lactantes, es insuficiente, porque no llegan a alcanzar los requerimientos proteicos y de nutrientes, de vitaminas, de los alimentos, de ácidos grasos esenciales, no se llegan a conseguir en el niño mayor y en el adolescente y en el adulto con un producto diseñado para los primeros meses de vida. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Pues que nos encontramos con un mal control nutricional. Puede ser que el amonio esté perfecto, los aminoácidos estén perfectos, los controles de orina, de ácidos orgánicos están bien, pero nos empezamos a detectar carencias importantes en el paciente. Déficit de vitamina D3 y de vitamina B12, déficit de ácidos fólicos, déficit de hierro, de zinc, de calcio y de forma secundaria, empezamos a ver que otros metabolitos que también son tóxicos empiezan a aumentar. Por ejemplo, un paciente fenómeno tóxico descubrimos que tiene una homocistinuria, que es otra enfermedad metabólica, o un aumento de ácido metilmalónico en orina y tiene una epidemia orgánica cuando lo que tenía era un problema de la feniladanina o de la tirosina o de la homocistina, pero sin aumento de ácido metilmalónico. ¿Y esto a qué se debe? Pues al aporte insuficiente de micronutrientes que está realizando el paciente por no comer bien y con frecuencia por no hacer una encuesta dietética adecuada. ¿Y cómo afrontamos esta situación? Me diréis, ¿y ahora qué hacemos con el niño? ¿Qué hacemos con mi marido, con mi mujer, con mi pareja, con mi primo? ¿Qué hago con él? Bien, pues bueno, nutrición, 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 nutrición y nutrición y terminaremos el taller y no nos habremos cansado de poner la nutrición como piedra angular del tratamiento de estas patologías. ¿Y por qué? Porque cuando se come mal, que un paciente que no tenga una enfermedad metabólica también lo sabéis, un paciente mal comedor, con anoresia, con bulimia, con un trastorno de la alimentación, si no tiene una alimentación adecuada también puede tener otras enfermedades. Entonces se ingieren menos cantidad de ácidos grasos esenciales, menos cantidad de vitaminas, menos cantidad de proteínas y eso a la larga pues tiene repercusión en el crecimiento, en el desarrollo, en el pelo, en la piel y en todos los sistemas de nuestro organismo. Y bien, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues mire, desde nuestro punto de vista, lo principal es que asumamos que el suplemento nutricional que se prescribe desde el nacimiento al paciente o desde el diagnóstico, en aquellos que se han diagnosticado más tardíamente, es fundamental para el paciente con un error innato del metabolismo, ya que con esto va a poder disfrutar de una lección de alimentos que luego elijan adaptados a sus condiciones sin riesgo de deficiencias nutricionales. Y con estas fórmulas pues van a tener el perfil completo de nutrientes, de aminoácidos, que al mismo tiempo, al no estar faltándole, yo a mis pacientes lo digo muchas veces, es que si no tomas la fórmula, a tu cuerpo le va a faltar nutrientes y va a tirar de la reserva proteica que tienes, provocando una descompensación de forma secundaria. Entonces, para eso lo fundamental es que no le falte nada, porque además los aminoácidos a nivel intestinal compiten unos con otros y si solamente están los de los alimentos naturales, pues pasan a sus anchas, al torrente sanguíneo. Mientras que si se toman la fórmula en cada comida, bien repartido durante todo el día, pues compiten en el transporte y no pasan tanto de lo que serían tóxicos para nuestro paciente. De con la fórmula también se le va a proporcionar el 70% de la cantidad diaria recomendada de micronutrientes y el 100% de los ácidos grasos esenciales. Y por supuesto va a tener el perfil completo de aminoácidos menos el que se le ha retirado porque es tóxico para el paciente. ¿Cuál es mi experiencia? Pues cuando se realiza una ingesta adecuada de hidrolizados de aminoácidos, mejora el control metabólico. ¿Por qué? Porque evitamos el catabolismo que os he explicado, que puede producirse si no comemos correctamente. Porque vamos, nuestro organismo, la naturaleza es sabia y lo que no tiene, lo tenemos en el cuerpo. Somos animales, tenemos carne, tenemos músculos. Y si nuestro cuerpo empieza a utilizar nuestra masa proteica, eso no lo controlamos. Y ahí utilizamos aminoácidos que son aceptables para el paciente y los que no lo son también. Y como por lo que he explicado, de la competición a nivel intestinal, si se toman bien la fórmula, pues aumentaría la tolerancia de más cantidad de alimentos naturales. Y además, disminuiríamos el riesgo de complicaciones. Una idea que quiero que os lleveis a casa y que quede clarísimo, el hidrolizado no es el suplemento. Que con frecuencia le decimos el suplemento. ¿Se toma el suplemento? ¿No se toma el suplemento? No. El hidrolizado no es el suplemento, es la alimentación principal del paciente. Y como alimentación principal, se toman el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena. Igual que nosotros, cuando nos sentamos en la mesa a comer, papá, mamá, la pareja, cuando se sientan a comer, pues comen desayuno, comida, merienda, a veces sí, a veces no, y cenan. Pero su comida, el del paciente metabólico, es el hidrolizado de aminoácidos. Porque hemos visto que es lo que tiene todos los nutrientes. Y el hidrolizado, como insisto, es la comida principal. Que con frecuencia tenemos la conciencia de que eso es una cosa de bebés, de niños pequeños, y que yo no lo necesito. Ojo, el suplemento del paciente metabólico son los alimentos naturales que le damos. Con eso llegamos a la cantidad mínima de ese aminoácido que tiene restringido, que es esencial y necesario para que funcione correctamente todos los sistemas. Pero en la cantidad justa que tolera sin llegar a ser tóxico. Y en este sentido, insistir una vez más, el hidrolizado es su comida y los alimentos naturales podríamos decir que son el suplemento. Para concluir, pues insisto una vez más, permitírmelo, la nutrición es la piedra angular del tratamiento de las enfermedades metabólicas. Tendremos chaperonas, cofactores, tratamientos enzimáticos. En patologías que empiezan a tener otros tratamientos a parte de la nutrición, hemos visto que se siguen produciendo carencias nutricionales y que la nutrición sigue teniendo un papel fundamental. Que es súper importante la encuesta nutricional. Es bueno para vosotros y facilita que se os atienda correctamente en la consulta, tanto de las nutricionistas como de las especialistas en enfermedades metabólicas. Ya sea a nivel de pediatría o de adultos. ¿Por qué? Porque nos permite tener un registro adecuado de lo que estés comiendo. Y si hay errores de malinterpretación por vuestra parte o por la nuestra, tendremos un registro correcto que podremos evaluar de mucha mejor forma. Ojo, cuando veamos que los niveles empiezan a elevarse de aminoácidos, un niño con fenilcetonuria que está bien controlado y de pronto empiezan a subir la feniladamina, posiblemente la tirosina se baja porque necesite más fórmula, porque haya dejado de tomársela. Igual con el resto de las patologías. Ojo, cuando un nivel empieza a aumentar, posiblemente es que está faltando algo en el organismo que está provocando ese aumento de catabolismo. Y por último, indicar que el perfil nutricional y metabólico de los pacientes va a mejorar si se toman los productos adecuados para ello. Que está muy bien que puedan tomar, insisto, todos los productos sintéticos del mundo. Que tengamos tartas espectaculares, panes, galletas, salchichas, gamba, que por cierto está muy buena la gamba proteica, pero eso no tiene los nutrientes que el paciente necesita. Eso está en la fórmula que tiene que tomar acompañando a ese bizcocho, a esa pasta, a ese arroz, a esas gambas. Porque eso es lo que va a hacer que evolucionen mucho mejor a nivel metabólico y nutricional. Y espero no haberlos cansado mucho porque la hora no es especialmente buena y apetece más dormir que estar atendiendo, pero en cualquier caso muchas gracias por su atención. Doy paso a la doctora Elena Díos. Buenas tardes. Se ve, ¿verdad? No sé si no se ve, me lo comentáis. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema que diréis, ¿y esta mujer por qué en un taller de cocina metabólica no habla de redes sociales, de internet, etcétera? Bueno, pues simplemente por el hecho de que este propio taller está hecho por una aplicación que se llama Zoom. Y si no existiera internet ni esta aplicación, pues posiblemente en esta pandemia sería imposible que conectáramos unos con otros. La verdad que internet es un instrumento de transmisión del conocimiento. Por supuesto que también sirve para otras cosas más, pero eso quizás sea lo más importante. Y forma parte de internet pues lo que todos sabemos. Las páginas web, los webinars, caras tan tan de moda, los foros, no solo el de Foro Coche, hay otros foros más interesantes. Wikipedia, los buscadores como Google, que le llamamos también Doctor Google, y por supuesto las redes sociales. Y luego también hablamos, voy a decir una pincelada, de las tecnologías de información y comunicación. Lo que son las famosas TICs, ¿no? Que sobre todo los que tenéis hijos en el colegio sabéis que están ahora completamente de moda, ¿no? Son aquellas tecnologías que permiten la adquisición, la producción, el tratamiento, la comunicación y registro, sobre todo, en forma de voz, imágenes y de datos. Entre estas tecnologías, por supuesto, está esta aplicación que es Zoom. Están aplicaciones del móvil, de las tablets, lo guereable, que son, por ejemplo, esos estupendos reloj que te miden hasta la frecuencia cardíaca, las videollamadas con las que hemos podido llamar a nuestras personas mayores, videojuegos, la gamificación que se utiliza, por ejemplo, para el aprendizaje, y también lo que está de moda que son los podcast, ¿no? Donde gente habla y se pueden escuchar, incluso tú estando en el coche puedes ponerte los cascos y escuchar a otras personas. Con respecto a esto tan importante, que la mitad de la población mundial está conectada por redes sociales y hay más dispositivos móviles que personas. Dentro de las redes sociales están las redes sociales cerradas, que sobre todo la que utilizamos WhatsApp, menos Telegram, y aunque sea cerrada, porque tenemos integración con conocidos, eso no significa que si mandamos un video luego acabe en la vecina de enfrente. Por lo tanto, también tenemos que tener bastante cuidado. Y luego, sobre todo, las redes sociales que están interconectadas a nivel mundial, ¿no? Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y ya últimamente, ya que es tremendo, o TikTok, ¿no? Tienen distintos niveles de privacidad, hay que conocer para usarlo de forma segura y bien y sobre todo que cuando uno se abre una cuenta, una red social, nos deberíamos preguntar para qué queremos usarlo, que quizás nunca lo hacemos. Las redes sociales son sitios en internet que nos sirven para conectar, para conversar, para compartir, para crear, para aprender y sobre todo para comunicar. Se han convertido en canales de comunicación masivos y lo verdaderamente significativo es la posibilidad de interactuar, es decir, de poder hablar con una persona que está en Nueva Zelanda y parece que está al lado en nuestra habitación, ¿no? ¿Y qué redes sociales usar? Pues, bueno, la verdad que todas tienen su papel. Esto, la revolución tecnológica es tal que los seres humanos ya estamos catalogados en generaciones según el uso de redes sociales. Entonces, está la generación silenciosa, que son las personas mayores, los millennials, generación X, baby boomer, cada uno que sepa dónde está, y luego la generación Z, que son nuestros hijos, ¿no? La mayoría utilizamos Facebook, pero sobre todo la gente joven utiliza Instagram, sobre todo porque no quieren estar en Facebook para no encontrarse con sus padres, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que es verdad que buscamos también información sobre la salud en Internet. Todavía le damos importancia a lo que opinan los médicos y los profesionales sanitarios, pero más del 60% de la población utiliza Internet para información sobre salud y eso nosotros, nosotros como profesionales sanitarios, tenemos que tenerlo en cuenta. La mayoría de las personas utilizan los buscadores como la Wikipedia, Google, etcétera, pero estos buscadores nos van a llevar a páginas web de asociaciones de pacientes, a revistas, a páginas web de hospitales, etcétera. Por lo tanto, nuestra obligación, tanto los profesionales como los pacientes, sería de formar o crear contenido de calidad para que la gente que busque en Internet lo encuentre. Según lo triste de todo esto, que según los pacientes, son muy pocos los médicos que recomiendan páginas web, dispositivos, aplicaciones y, sin embargo, más del 40% de la población busca información en Internet tanto antes como después de la consulta médica. Y si hablamos de padres con hijos enfermos, esto llega casi al 50% de la población. Un comentario que os voy a decir sobre los hashtags en salud. Hashtag significa etiqueta y son aquellas palabras en fase donde ponemos una almohadilla que es este simbolito y, por lo tanto, en redes sociales se puede identificar con mucha facilidad y crear un filtro de búsqueda. Por ejemplo, es muy importante en los días mundiales de determinada enfermedad, día mundial de finiciotonuria, día mundial de Alzheimer, etcétera, cuando se pone ese hashtag, uno pone la almohadilla y puede encontrar en ese día todo lo que se habla sobre esa enfermedad y ponerse en contacto con otras personas. Como ya he dicho ante la doctora Venega, aquí tenemos dos influencers que son Sonia y Eric y hay influencers sobre todo en salud. Sabéis que influencer puede ser un líder de opinión y en redes sociales es aquel que tiene muchos seguidores. Puede tener ya profundidad y calidad en sus cosas o no, que eso es lo que tendremos nosotros que valorar. Si sois pacientes y tenéis redes sociales y la queréis utilizar para ayudar a los demás, creo que es un papel muy importante. Primero, porque normalizáis determinadas patologías, porque reclamáis la atención sobre las enfermedades raras, dais visibilidad, porque cuando hay un hashtag que he comentado antes importante en redes sociales, luego eso salta a los medios de comunicación mucho más masivos, como televisión, el telediario, la radio, etcétera. Porque como pacientes podéis orientar a otros pacientes o simplemente comentar vuestra experiencia con los demás. Por lo tanto, creo, y por supuesto para las asociaciones es de un gran valor. Esta revolución tecnológica, pues la verdad que nos está arrasando y eso hace que se haya cambiado la forma de la relación médico-paciente. Solo hay que ver aquí a la doctora Bueno, la doctora Venega o yo misma, que en vez de estar en la consulta contando un rollo, pues estamos aquí haciéndolo vía Zoom y con una participación de pacientes que van a hacer un taller. Es decir, que las formas están cambiando. Antiguamente se hablaba que era un paciente 1.0 y el médico era una gran figura de autor y de respeto donde era impensable cuestionar su diagnóstico y el paciente estaba ahí sentadito en la consulta diciendo lo que usted diga yo haré. ¿Vale? Pero las cosas han cambiado y sois personas cada vez más informadas porque tenía acceso a ese tipo de información. Estáis empoderados que ahora diré lo que significa, sois más activos y queréis tomar decisiones de vuestra salud y vuestra enfermedad de forma compartida. ¿Y qué es un paciente empoderado? Pues empoderado es verdad que suena un poco así como potente pero realmente un paciente empoderado es un paciente formado e informado que conoce en profundidad cuál es su estado de salud o de enfermedad que posee el control sobre su estado de salud y por supuesto que participa en la toma de decisiones de forma coordinada con los profesionales sanitarios. Y luego tenemos un punto más que es el paciente experto y es aquel que tiene las competencias necesarias para gestionar su propia salud y mejorar su calidad de vida. Esto en las enfermedades crónicas como la de reorinato del metabolismo la verdad que es muy importante y sobre todo también en su papel en las asociaciones. Es verdad que a veces a los profesionales nos da un poquito de miedo cuando tenemos un paciente experto porque parece que saben más que nosotros que a veces es verdad pero en fin pero al contrario realmente es un paciente que hace muy fácil su tratamiento muchas veces nuestro papel es más de acompañamiento que de otra cuestión y luego para las asociaciones sirve sobre todo porque son personas que informan y pueden formar a otros pacientes es lo que se llama escuela de pacientes esta nueva relación en la consulta busca también optimizar el tiempo no solo porque el médico tenga dos o tres minutos por paciente que también es verdad y la mitad del tiempo se tira en el ordenador pero no es también porque el paciente o la persona que tenemos delante tiene que optimizar su tiempo es decir trabaja estudia tiene que conciliar su vida familiar y laboral etcétera ¿vale? y luego también porque el objetivo a veces de la consulta sobre todo en enfermedades crónicas no es curar es realmente mejorar la calidad de vida es preguntar ¿tú qué necesitas? ¿qué necesidades tiene el paciente? porque muchas veces el médico piensa que lo que necesita es una cosa y al final es otra ¿vale? y comentaros que en la pandemia se han puesto de moda la aplicación de nuevas tecnologías en el cuidado de la salud se habla de telemedicina la consulta telefónica y realmente no sabemos muy bien de qué estamos hablando pues podemos hablar de e-salud m-salud y de teleasistencia la e-salud es la asistencia médica de distancia o telemedicina es decir una consulta telefónica es e-salud pero no solo hace falta puede ser telefónica también puede ser por aplicaciones como zoom se puede hacer educación terapéutica en grupo con otras formas de videollamada etcétera la m-salud es la asistencia médica a través de dispositivos móviles como los smartphones las tablets lo variable las aplicaciones etcétera es decir por ejemplo los pacientes diabéticos tipo 1 muchas veces con el móvil pueden controlar la dosis de insulina que tienen en la bomba es decir que esto llega ya a límites insospechados y luego la teleasistencia domiciliaria es otro concepto son aquellos pacientes crónicos generalmente que suelen ingresar mucho en hospitalización que requieren control de constante y hay sistemas de control de saturación de oxígeno de frecuencia cardíaca en domicilio eso llega al personal sanitario enfermero enfermera médico etcétera y pueden evaluar al paciente desde su casa ¿vale? bueno ¿y las redes sociales nos sirven a todos sobre todo a los pacientes? pues yo creo que sí ¿no? porque cuando nos diagnostican una enfermedad crónica y sobre todo también grave sentimos miedo e incertidumbre pensamos que que nos vamos a poder superarlo que cómo vamos a adaptar nuestra vida a todo este cambio y gracias a las redes sociales e internet pues se permite poner en contacto un agente con la misma enfermedad o similar y sobre todo mejorar el conocimiento sobre el tema y poder abordar la enfermedad de otra manera mejora la autoestima el paciente más informado es más empoderado tiene más capacidad de autocuidado y eso además mejora la adherencia al tratamiento y eso a nosotros como profesionales es muy importante con lo que ha contado María si el paciente sabe que los suplementos o los suplementos de aminoácidos hidrolizados son parte de la dieta y no se pueden abandonar es mucho mejor que que no lo sepan obviamente además el internet y las redes sociales mejora el bienestar social uno se siente menos solo tiene más contacto con esta enfermedad y comparte entre iguales y luego es verdad que pacientes expertos nos sirven para escuelas de pacientes por ejemplo no es lo mismo que Sonia o Eris cuenten las recetas de cocina que las cuente un médico o yo que en el fondo pues lo voy a hacer de forma puntual y no en mi experiencia ni en mi vida quizás ese es el valor que tiene luego además la experiencia de los pacientes cada vez se está entendiendo como más importante y hay ya una movilización a nivel de instituciones y profesionales de incorporar esto al hospital a los centros de salud etc. es decir ya no solo es tan importante el número de estancia media las camas del paciente el número de cirugía sino que ese paciente pepito que se opera de cirugía tal tenga una experiencia en el hospital que sea buena ya no solo porque la cirugía ya se ha ido bien sino porque se ha encontrado bien es decir que pacientes profesionales e instituciones deberíamos trabajar juntos para potenciar un sistema sanitario que garantice una asistencia de calidad sin duda pero también solidaria cuidadosa amable que tengan en cuenta las necesidades de verdad de los pacientes que tenemos delante que son personas con su vida y con sus problemas y realmente pues eso cada vez se está poniendo más encima de la mesa y ya terminando también aunque luego voy a dar una serie de recursos rápidamente de enredes que podéis buscar pues una de las cosas más importantes es cómo evitar los bulos y los feis sobre salud en internet porque claro tú dices qué precioso internet las redes sociales yo me meto por todos lados encuentro de todo pero vamos luego hay bulos que salen a mansalva y luego lo que ha pasado con la pandemia cómo evitar la infosicación es decir hay tanta información que uno ya no puede ni digerirla bueno pues tenéis que entender que redes sociales e internet para los pacientes una fuente de información valiosa pero no son los únicos proveedores de información no abandonéis nunca los recursos o la información que damos los profesionales sanitarios por ejemplo esta aplicación que salió y se bajaba a las mujeres para intentar evitar el embarazo pues por supuesto ni estaba acreditada ni estaba validada ni tenía evidencia y por lo tanto decenas de mujeres al final se quedaron embarazadas sin quererlo esto es un ejemplo de las 1500 cosas que puede ocurrir ¿cómo sabemos si estamos ante una página web fiable? primero contrasta la información con tu profesional es decir es verdad que hay médicos y sanitarios en general que somos un poquito rancios y que si vienes con una página de web me voy a poner con mala cara pero es verdad que cada vez estamos un poquito más abiertos al tema entonces si tú has visto un ensayo clínico que se publica en internet o te han comentado en el foro de Facebook de PKU tal cosa pregúntanos ¿vale? porque posiblemente podamos ayudarte ¿cuándo una web fiable? por mí nunca es anónima tiene que haber unos autores ¿vale? muchas de ellas tienen certificados de calidad de agencias de la calidad de Andalucía por ejemplo de las propias asociaciones etcétera mira claramente qué finalidad tiene qué objetivo a quién va dirigida todas aquellas cosas que sean locura en todo en poco tiempo y gratis es mentira así que tener mucho cuidado y por supuesto que venga muy claramente qué es información y qué es publicidad ¿vale? porque muchas veces se entremezcla y también hay que tener mucho cuidado y con respecto a las aplicaciones que nos podemos bajar en el móvil o en la tablet muy parecido lo han tenido ver la finalidad cuáles son los autores por supuesto información publicidad aparte que está actualizada las cosas caducan ¿vale? qué referencias existen bibliográficas instituciones etcétera si piden datos personales asegúrate qué van a hacer con ellos ¿vale? por supuesto que está la ley de protección de datos y que en salud es muy importante aún así hay que tener mucho cuidado y luego tanto en Twitter como en Facebook está maldito bulo y también salud sin bulo lo más importante es ante una noticia que no tengáis claro que sea real no la difundáis paremos la difusión de los bulos y si tenéis dudas estas páginas web tú puedes directamente a la cuenta de Twitter de maldito bulo mandar la noticia y ellos te la verifican en poco tiempo igual que salud sin bulo pero como profesionales y como pacientes informados que sois tenemos que parar la difusión de los bulos sobre todo en salud que hace muchísimo daño ¿y qué decálogo tenemos que tener los pacientes o los profesionales pero sobre todo para vosotros cuando estemos en internet y en la red primero la información nunca sustituye a lo que tendrás con tu profesional sanitario si publicas información comprueba la veracidad si participas en grupos de whatsapp grupos o foros de tu propia enfermedad intenta defender la evidencia científica muchas veces estos grupos son como los grupos de whatsapp de los padres y como un opinión diferente le dan por todos los lados pero aún así es preferible callar pero no difundir cosas que son falsas ten cuidado de los trolls ni contestes porque le dan mucha más publicidad hay que ignorarlo ¿vale? y por supuesto todo lo que sean opiniones famosos influencers si veis que no si yo que sé una modelo de pasarela me da igual que hable del COVID podrá hablar del COVID a nivel personal pero nunca con evidencia científica ¿vale? entonces tengamos mucho cuidado con esto y ya esto sí que es la última parte de mi charla y es solo unas pinceladas de los recursos que hay en internet que de forma positiva podemos utilizar para mejorar los cuidados de nuestras enfermedades ¿no? en relación a aplicaciones y calculadoras de proteínas que estos son fantásticas y yo sé que Rosa y supongo que Ana también consulta a ella o la explican si las queréis pues sin duda Odimetre es fantástica del hospital de Santiago de Compostela donde por cada mino ácido podéis ver cuántos miligramos tiene cada comida etcétera la página web de San John de Deu que todos conocéis donde ya no son los equivalentes proteicos también los fármacos con aspartamos es decir fantásticos en Nutricia tiene la calculadora que estos ches para dieta cetogénica que estupenda y luego es verdad que Vitaflotamina ha utilizado una nueva calculadora de requerimientos de proteínas que también es muy interesante en relación a web institucionales pues lo primero que comentaros que ya sabéis sobre todo casi todas las comunidades autónomas que tenemos acceso a nuestra historia digital es decir que ya no hay que pedir el informe al médico es que tú con certificado digital por ejemplo en Andalucía por ClifSalud puedes acceder a tus informes clínicos a tus pruebas complementarias etcétera y luego aquí os pongo la del Ministerio de Sanidad la página de CREER la de CIBER este buscador para pacientes donde siempre te va a llevar a páginas fiables Orfanet la red europea de enfermedades raras etcétera web y blog de pacientes bueno FF paciente fantástico no solo para enfermedades raras sino en general para todo un equipo detrás tanto de profesionales como de pacientes que buenísimo ¿vale? de enfermedades raras hay muchas no quiero poneros todas porque si no voy a matar definir cetonuría esta página web también blog es de la Universidad de Granada estaba hecho de un proyecto docente no hay publicidad y la verdad que es muy muy buena así que os la recomiendo por supuesto la de la asociación y por supuesto los blogs de para hacer recetas de cocina sin proteína de Eric de Sonia y luego esta página web de las familias con glutáricas tipo 1 sobre todo es estupenda vamos fantástica también os la recomiendo ¿vale? Nutricia como sabéis tiene esta página web de Mundo Metabólico que también tiene muchos recursos muy interesantes y en redes sociales ¿a qué enseguir? bueno pues esto la verdad que hay gente fantástica por todos lados aquí he puesto este ejemplo para que vosotros lo sepáis de glucogenosis FEDER de PKU familia GAC que también tiene Twitter en Instagram a Sonia y a Eric también de la asociación en Andalucía la de España Mundo PKU ¿vale? también está a nivel de también comentaros que en Twitter sobre todo están fundamentalmente los profesionales ¿vale? en Instagram también estamos pero si vosotros como paciente o como asociación queréis saber los profesionales dónde están estamos fundamentalmente en Twitter los pacientes sobre todo están en Facebook y en Instagram así que si para controlar un poquito interactuar mal con nosotros tenéis que tener cuenta en Twitter si me seguís en Twitter solo comentaros no hace falta ni seguirme qué tontería pero yo tengo una lista de enfermedades raras no solo metabólicas sino también endocrinas que podéis tengo 87 miembros por lo tanto si lo queréis mirar ahí podéis ver todos los que sigo que son cuentas súper interesantes ¿vale? y luego también entender que los centros sanitarios y los hospitales debemos comunicar pero es verdad que invertir en comunicación no es redactar notas de prensa y hacer continuamente autobombo que al final si vemos las cuentas de los hospitales y de instituciones sanitarias a veces se reduce a eso sino que debíamos entender la comunicación como un servicio para los pacientes y para ellos se necesitan recursos se necesitan medios y profesionales cualificados primero porque mejoraría la seguridad del paciente segundo porque mejoraría la confianza en el centro y sus profesionales y posiblemente para esta comunicación deberíamos contar con los pacientes y no lo hacemos hacemos comunicación en función de nuestros intereses no de los pacientes que tenemos delante bueno a nivel de hospitales y todo eso sabéis que San John Dedeo tiene una página fantástica y los demás tenemos lo que tenemos con los recursos que tenemos pero bueno es verdad que nosotros en el último año en el hospital Virgen del Rocío a nivel de comunicación están mejorando bastante casi todas muchas unidades tienen cuenta Twitter propia así que os animo también a seguirlas y las sociedades científicas por supuesto hay con que ya todos lo conocéis pero cada vez ya las sociedades científicas sobre todo endocrinología y nutrición que ven adultos ya tienen grupos de reorignato del metabolismo comentaros que la Saedín en la andaluza y hace poco se publicó un podcast donde yo entrevisto a Eva Venega y Monse Gonzalo y comentan un poco con las unidades de adultos de reorignato de metabolismo de adultos de Andalucía así que os invito a escucharlo porque está bastante interesante y luego además todo esto nos permite interaccionar profesionales y pacientes estos pacientes que interaccionan y colaboran pues son pacientes ya un punto más que son pacientes activos por ejemplo os comento que la Econ ha presentado o ha colgado este protocolo de atención a urgencia de pacientes con glutárica tipo 1 gracias a la asociación de familias con glutárica y también para finalizar en Twitter hay una cuenta que es Cronichat y también pacientes que cuentan os invito a seguirla sobre todo pacientes con dolor pero también con enfermedades raras durante el año hacen encuentros puntualmente en un día donde profesionales y pacientes interactúan y contestan una serie de preguntas el 18 de febrero de este año fue de enfermedades raras tanto Eva Ñón y Eduardo Tor son fantásticos así que si los queréis seguir vais a aprender un montón de él sobre todo si los presidentes de las asociaciones a nivel de marketing os ayudan un montón de forma gratuita y totalmente solidaria y anegada vamos los digo porque son fantásticos así que para terminar tenemos mucho que aprender pacientes familiares sobre todo profesionales creo que tenemos nosotros como profesionales que empezar a prescribir recomendar enlaces y recursos web que ayuden a cuidar la salud pero para eso los profesionales pero sobre todo también los pacientes debéis generar contenido de calidad y estar en redes así que os invito a dar el salto a las nuevas tecnologías de traded a las nubes de la salud que no y